Hay algunas posturas de yoga que son buenas, nada más no hagan nada que sea como antinatural. Está el otro ejercicio que es el de fuerza. Este es el que te brinda más beneficios. ¿Cuáles aparatos del gimnasio? El gym. Pesas. Ligas o bandas. Remo. O con tu peso corporal. Si tú vas a hacer algo de ejercicio de fuerza, yo te recomiendo que primero tengas un instructor. Porque si tú no tienes un instructor y empiezas a hacer esto, te puedes lastimar. Dos cosas ahí. Tal vez tú haces el ejercicio, le echas ganas, pero no obtienes buenos resultados porque no tienes buena técnica. Es mejor tener una buena técnica a ponerle mucho peso. ¿Qué es peso corporal? Esto. O mi propio peso. Las ligas y las bandas es una muy buena opción porque yo pongo una banda amarrada allá, lo que hago aquí es hacer un remo. Y eso no me lastima. Pero hay que enseñarse, hay que ir con alguien a que les enseñe cómo hacer. En el gym, pues hay rutinas, yo les comparto ahí por el correo, si quieren anótense ahí en la recepción. Yo les puedo compartir una rutina que se hace un día a la semana. Ya muchas personas se han bajado de peso haciendo la rutina una vez a la semana. Y te tardas 15 minutos en hacerlo. Pero es en el gimnasio. Y no digo el pero como que sea algo malo. Nada más es diferente a lo otro. Esta rutina, bueno, ¿qué hace el ejercicio de fuerza? Uno te va a activar las miocinas. ¿Qué son las miocinas? Son moléculas que saca el músculo después de hacer ejercicio, que van a ir a diferentes partes de tu cuerpo, para que hagan una función específica. Un ejemplo, hago ejercicio y una miocina se va a mi cerebro. Esa miocina activa algo que se llama el factor neurotrófico cerebral. Eso significa que activa la hormona del crecimiento del cerebro. Es lo que hace. Crecen más neuronas y evito perder la memoria, deprimirme, etcétera, etcétera. Otro efecto es a nivel cardiovascular. Va a ayudarme a que mis arterias se dilaten, bajando la presión arterial. Mejora la microcirculación que está en los ojos, riñones y piel. También mejora el gasto cardíaco. O sea, cada latido es más eficiente. Otra miocina se va a la grasa. Y lo que hace es empezarla a oxidar, empezarla a quemar, para usarla como fuente de energía. Otra miocina se va al mismo músculo. Y lo que hace es agrandar el músculo. ¿Para qué? Para que el músculo pueda captar mejor el azúcar en la sangre. Entonces va a evitar que te suba el azúcar en la sangre. Otro efecto del mismo músculo es que te va a ayudar a que no suban triglicéridos y colesterol. Tienen que llevarse el mensaje de que el ejercicio es para nutrir el músculo. Los músculos son un órgano tan importante como el cerebro, como el corazón, como el hígado. Son un órgano. ¿Y de qué se encargan? De mantener sano tu metabolismo. ¿Se puede estar sano sin hacer ejercicio? Sí, pero tal vez vas a llegar a un 7 de 10 o a un 6 de 10. Si tú haces ejercicio, vas a llegar probablemente a un 8 o a un 9, o un 9.5. Porque el ejercicio te da cosas que ninguna vitamina, ninguna pastilla, ninguna comida te da. Entonces el movimiento y el ejercicio son vitales para el bienestar. ¿Cómo dice? ¿Aquí se vende el libro de los ejercicios? No, si me comparte un correo electrónico, le puedo mandar yo una rutina por correo. Igual, si me mandan un mensaje directo, también les puedo mandar la rutina. ¿Luego nos hace correo o qué? Afuera hay que anotarse en la recepción. En una hojita todos se anotan, los que quieran el correo. Entonces ya vimos que el ejercicio es otra cosa en la cual hay que invertir. Inviertes tiempo, pero inviertes dinero también, porque tienes que invertir en el gimnasio. Y yo te recomiendo que inviertas en el instructor, un buen instructor. Vale la pena. ¿Por qué? Porque si no haces los ejercicios bien, te puede lastimar y vas a gastar. Y quedas jodido, dice, entonces hay que tener cuidado, hay que invertir, que no les pese eso. O sea, realmente, cuando tú inviertes en tu salud, no te tiene que pesar. O sea, si tú eres codo contigo, vas a batallarle. Tú te tienes que comprar y te tienes que subir tu estándar y obtener lo mejor. Les pongo un ejemplo de esto del estándar. Es algo que te cambia la mentalidad. Personalmente, yo no me permito tomar refresco. No me lo permito. Ya lo tomé, me gustó, sí, sí. Está rico, sabe dulce. A quien no le gusta, ¿verdad? Pero no me lo permito. ¿Por qué? Porque ya mi estándar de salud, ya no más. O sea, ya no me interesa. Me lo ofrecen y es fácil rechazarlo. La comida chatarra. Ya tengo tiempo que, híjole, si acaso una vez al mes, nomás porque está ahí, y es el problema, que de que está ahí, lo agarro y lo pruebo. Pero si no está ahí, tengo años que no compro cosas chatarras. No las tengo en mi casa para empezar, porque no quiero tentaciones ahí. Pero eso es un gasto. O sea, tú comes, compras unas papitas, compras un refresco, compras pastelillos, compras comida chatarra. Tú no estás tirando el dinero. Haz de cuenta que agarras el dinero y lo avientas. Ni siquiera se lo estás dando a alguien. O sea, se desperdicia ese dinero. Y las empresas de la comida, ganan dinero. Para más mercadotecnia. Para que te laven el cerebro y compres más. Esos alimentos, ni siquiera le podemos llamar alimentos. Esa cochinada, lo que hace es engañar a tu cerebro. Te vuelve adicto a esa comida. Y lo puedes ver. De seguro ya conoces a alguna persona que no puede dejar la Coca-Cola. Yo tengo un amigo que cuando estábamos en la universidad, empezó a tomar una coquita diaria. De esas chiquitas. Ah, pues porque estaba rica y era chiquita, ¿no? Pues después de una semana o dos, ya se compraba dos al día. Y ya después, no me acuerdo qué tanto, ya en la mañana, o sea, en la mañana como desayuno, la cargaba así. Como si fuera café o algo así. Entonces, es algo que te vuelve un hábito. No es que no te puedas controlar. O sea, no es que tu cerebro está mal, o que seas irresponsable, o que seas inconsciente. Esa comida te cambia tu química cerebral. Hay estudios que revelan esto. Y te vuelven como si fueras adicto. Por eso hay que quitar esos alimentos. No probarlos. Y ya que te puedas controlar, si quieres, ¿no? Pero no te lo recomiendo. Perdón, el café. El café. No necesariamente es malo. No necesariamente es lo mejor. Pero hay algunos beneficios del café. De acuerdo a los estudios, pues a la gente le ayuda a no perder la memoria. Ayuda para combatir la demencia. ¿Cuál es la desventaja del café? Depende de qué café tomes. Depende si tiene moho o no. Depende si es orgánico o no. Depende si es procesado o no. Depende si lo tomas con leche y azúcar o no. Depende si cuando tomas café comes pan o no. Entonces hay que ver eso. Porque tal vez el café no es el problema. Es lo que le agregamos. Es como la carne. Tal vez la carne no es el problema. Pero la gente le echa la culpa a la carne cuando se come la carne se toma unos tequilas, más el refresco, más el pan. Entonces todo depende del contexto. ¿Qué le recomendaría? Tome café si le gusta, pero sin azúcar, sin crema y no diario. ¿Y no qué? No diario. Pero tiene que ser orgánico. Claro, la mejor calidad. Sí, porque yo sí tomo un diario. De vez no de día ir. Para el almuerzo. Yo no compago. No compago. Unos chilequilitos, un huevito. Y el café, pues. Café posté. Sin azúcar, sí, pero sí. No diario, pero sí como no. No compago. No compago. No compago. Porque el chilequilito. Es la cosa. Bien. ¿Y el vino? Es algo recreativo. El alcohol es una bebida recreativa. ¿Es una copa? Es algo recreativo. Salió un estudio que no hay una cantidad de alcohol que te provoque beneficios. O sea que te pregunto a no tomar. No tomar. Trae polifenoles, el vino tinto. Trae algunos componentes que son buenos. Pero traen alcohol. No es necesariamente tan malo. Pero si tú no llevas una buena dieta, no haces ejercicio, tienes un mal estilo de vida. Y tomas vino. Oye, pues. Peor tantito, ¿no? Ok. Información y vacaciones. Es otra cosa para invertir. ¿Por qué? Muchas personas vienen aquí como vacaciones. Y está excelente. Practican un estilo de vida saludable. Te atienden. Te hacen las terapias. No necesitas preocuparte de preparar comida. De a qué hora toca esto. Ya tienes un horario. Y es por eso que nos ayuda bastante el venir para acá. O sea, el entrar a estas instalaciones. Porque la gente que está alrededor de ti, y eso es muy importante, la compañía, está en la misma sintonía que tú. Quiere mejorar. Quiere estar más sano. Quiere vivir sano. Quiere calidad de vida. Cuando tú compras información o unas buenas vacaciones, ahí estás invirtiendo. Sobre todo, piensa si te va a ayudar a mejorar la calidad de vida. en esto en esto si vale la pena usar minas. Irse a la playa, irse al bosque, irse a la montaña, salir de vacaciones a conocer la naturaleza, salir de vacaciones a un tour, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, cualquier playa, Cancún, Tulum, playa, Baja California, etcétera. Gasten unas buenas vacaciones y cuídate en las vacaciones. Porque tenemos la costumbre de que vamos a un hotel, o bueno, es algo común, vamos a un hotel, nos encerramos ahí con todo incluido y ahora sí, ¿no? Vamos a acabar todo lo que está ahí. Vamos a comer de todo y todo el alcohol que queramos y así. Y es por eso que a veces después de esas vacaciones terminamos más cansados más enfermos, más malos. Entonces, hay que planear unas buenas vacaciones al mismo tiempo de cuidarse. Se puede. Cuando viajo, por lo general, pruebo cosas típicas de ahí. O sea, me fui a Oaxaca, me fui a Chiapas, comí lo que había ahí, ¿no? Lácteos, harinas, cosas, todo eso. Pero dejo en esos momentos mis vacaciones para probar cosas así. El resto del tiempo me cuido. Y así es como se van a ver los mejores resultados. Entonces, yo los invito a invertir en su salud. Los invito en que piensen en la comida, que es la alimentación, que piensen en el ejercicio, que piensen en información que vale la pena, en unas vacaciones que valgan la pena. Y esto va a ir armando que su cuerpo automáticamente empiece a mejorar. si tú te grabas esto y lo empiezas a vivir, después de que tú lo vives unos meses, ya no te va a costar trabajo. Y digo meses porque toma meses mantener este estilo de vida. Y yo los invito a que regresen porque les aseguro que cuando se vayan van a pasar tal vez un mes bien, dos meses bien, pero luego empiezan poco a poco las tentaciones y las invitaciones y el que hay nomás poquito o el que no te pasa nada, pruébalo. Entonces no se trata de ser perfectos, si no se trata de eso, pero se trata de ser constante. Si tú eres constante nutriendo tu cuerpo e invirtiendo en tu salud, tú vas a tener una buena calidad de vida, te vas a ahorrar enfermedades, pero sobre todo te vas a ahorrar dinero también. Bueno, espero les haya gustado. ¿A ustedes también?